Australia rinde homenaje este martes a los fallecidos en la toma de rehenes de un islamista la semana pasada. Tori Johnson, de 34 años, y Katrina Dawson, de 38, murieron durante el asalto policial a una cafetería de Sydney, donde un hombre de origen iraní y con pasado violento tenía secuestrados a 17 empleados y clientes. Su raptor también falleció en la operación. El funeral de Johnson, gerente de la cafetería, se celebró de manera íntima en la iglesia de St. Stephen's, a pocos metros del lugar de los hechos, mientras que la hora y el lugar del de Dawson, una abogada y madre de familia, no se dieron a conocer. Aunque decenas de australianos fallecieron en los atentados del 11 de septiembre y en Bali en 2002 y 2005, hasta ahora no se habían producido estos traumas en territorio nacional. Por ello, el primer ministro, Tony Abbott, advirtió que la amenaza terrorista había aumentado tras la sangrienta toma de rehenes en Sydney y que un atentado es probable a más o menos corto plazo. Australia participa junto a Estados Unidos en la lucha contra el grupo Estado Islámico y en septiembre había elevado su nivel de alerta frente a la amenaza terrorista que representa a los yihadistas que regresan de Irak y Siria.